Nada, pues esto es un vídeo para decirle al señor Zapatero que lo único que va a conseguir quitando el cheque bebé es que los jóvenes, ya es que lo de tener hijos, ya es que planteárnoslo, todavía es una puñeta más tener un hijo. Lo que tiene que hacer es apoyar la natalidad porque nos van a tener a los 70 años trabajando porque a él, claro, le quedan 10 años más, se va a jubilar y luego a que nos toque el marrón es a nosotros. No entiendo cómo la gente no hace algo. Hay que hacer algo, una huelga o una, yo qué sé, nos quitan el cheque bebé. No encontramos trabajo, siempre están hablando de la crisis y al final ¿quién ha pagado la crisis? Los autónomos, la gente asegurada que se ha hecho los seres y las ha mandado a la calle, las empresas que estaban empezando a funcionar. Joder, que alguien haga algo, pero alguien, en serio, no para los que más tengan, que paguen más. Los que se han conseguido todo ese dinero porque no son ellos los que vuelven, los que pagan el pato. Y no nosotros, la clase obrera, que al final de clase obrera, nada, si a un obrero le quitas el trabajo, ¿qué cojones clase obrera? Pobres, y a tomar por culo.